Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 40 y en esta ocasión Gidai Assassin repetimos contra Legión como última guerra ambas alianzas estábamos yendo el todo por el todo porque alianza que ganara alianza que se quedaba dentro de los primeros 10 puestos en la posición master entonces teníamos que darlo todo chavos bueno como primera pelea teníamos en la sección 1 camino 9 void como es de costumbre shang chi es una muy buena opción por su habilidad de purificar entonces es decir que esta pelea así se complicó un poco y ahorita van a ver porque me hace parry aquí me golpea pierdo mi indestructible y como tengo desventajas activas pues me hace daño por la habilidad de void y aparte la furia que ganaba en el momento de tirar el de recibir alguna desventaja entonces si me preocupó un poco pero lo bueno que habíamos activado potenciador de indestructible por lo mismo porque dije uno nunca sabe qué es lo que puede pasar no entonces combinamos de nuevo nuestro especial 2 habíamos activado potenciador hábil para conseguir poder de vuelta y bajamos a ese void luego de haber sido golpeado unas cuantas veces entonces ahora en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a cable cable se beneficia el nodo global yo sé tengo desventaja de clase pero pues no pasa nada la única desventaja que tenemos aquí al utilizar a shang chi es que cuando peleamos con desventaja de clase pues la lentitud no se aplica en el defensor entonces todas las demás habilidades de shang chi si se aplican como lo es el aturdimiento el imbloqueable la habilidad de purificar por lo tanto es una pelea sencilla para shang chi solamente hay que estar pendientes de las ventajas de prosperar que vaya ganando cable pero como shang chi también se beneficia del nodo global de ataque podemos incluso anularle con el neutralizar esas ventajas que vaya a ir consiguiendo a lo largo del tiempo entonces si al final bajamos ese cable sin problema alguno cuestión de poco menos de un minuto y ahora en la siguiente pelea chavos mi compañero todavía no se movía mi otro compañero necesitaba que se bajaran a un sub jefe de el nodo 51 entonces dije sabes que voy a tener que hacer esta pelea originalmente no me tocaba esta pelea chavos ok no no mande a shang chi contra claire porque es una pésima opción por el simple hecho de que shang chi gana precisiones y cada que yo golpea a la claire si tiene cargas místicas me va a anular incluso cuando yo le golpeé entonces aparte sus especial 1 deja desventajas dependiendo en la fase en la que esté cuando deja especial 2 me pone inmunidad a las desventajas lo cual es me va a quitar las precisiones va a alimentar su dispersión mística si chavos todo eso todo eso por eso es que yo no había mandado a shang chi pero pues mi compañero tenía unos problemas en la vida real entonces no podía estar presente y dije bueno me la voy a tener que rifar y vean nada más cuánta vida estoy perdiendo chavos aquí dije es el todo por el todo tire mi especial 2 apostando porque las cargas de chi fueran suficientes para matar a la claire y así fue entonces bajamos a esa claire era la última pelea con shang chi ya no teníamos ninguna otra entonces dije bueno qué bueno que sacamos esa pelea ahora me tocaba bajar al camino 9 de la sección 2 también y si se preguntan pp hércules si hércules es buena opción para los luchadores del camino 9 siempre y cuando le pongas pre luchas de odin que hace la pre lucha de odin hay una pre lucha muy importante que tiene la cual le da resistencia a la desventaja de alto voltaje en un 90 por ciento también es decir que hércules tiene su resistencia a la hemorragia por lo cual no va a recibir tanto daño de la hemorragia tampoco del alto voltaje por lo tanto se hace casi casi como un luchador inmune ustedes vieron que a lo largo de la pelea dejé que me golpeara el golpe fuerte resistir el primer golpe por mis maestrías y el segundo golpe sí que me golpeó eso era para conseguir la tercera fuerza en esta pelea lo conseguimos afortunadamente nos fue muy bien contra ese kill monger y ahora nos tocaba bajarnos a bishop en el siguiente nodo chavos ok aquí dejé que se acabara el potenciador de vulnerabilidad porque dijo que me voy a poner la mitad de las suicidas no me voy a poner la maestría de veneno porque voy a hacer un apocalipsis entonces no conviene tener veneno contra apocalipsis porque te va dejando y renovando las desventajas cuando usa especiales entonces dije con la desventaja de hemorragia va a ser suficiente el daño de hércules va a incrementar bastante ya conseguimos cinco fuerzas entonces aquí dije me tendría que dejar golpear para que consiga la sexta entonces dije sabes que vamos a ver si me tira el especial 1 lo tiro eludí unos cuantos golpes y conseguimos la sexta fuerza bueno ahora sí teníamos que liquidar rápidamente ese bicho porque si no esas incineraciones sí que me iban a hacer bastante daño entonces lo bajamos sin problema alguno perdimos algo de vida pero pues no pasa nada ya es la última guerra compramos unos cuatro orbes porque ya se nos acabó de la para la temporada y ahora teníamos que bajarnos a este gore que tampoco me tocaba originalmente pero les digo tuvimos que improvisar para poder bajarnos a ese apocalipsis porque pues mi compañero le tocaba bajarse a estas peleas pero como tenía pre luchas de odin amigos esas cuentan como ventajas entonces este nodo el luchador que tenga más ventajas activas va a conseguir más poder entonces al inicio de la pelea sobre todo al inicio es muy importante tener muchas ventajas para que puedas tener el control de ella y bueno al final bajamos a ese gore en cuestión de 30 segundos con hércules no perdimos prácticamente nada de vida y ahora sí pasemos al siguiente luchador que ya era la última pelea que nos tocaba era apocalipsis amigos apocalipsis como ustedes saben en este nodo podría llegar a complicarse y ya tenemos creo que es el este apocalipsis es rango 5 entonces cuál es la estrategia tal cual como lo vieron en el en el otro vídeo que bajamos apocalipsis golpe medio golpe fuerte dejar que tira especiales tratar de no cargarle para nada especial perdón el encolerizar para que no hagan el poder sobre todo con esas ocho cargas de prosperar cuando ya tiene bastantes cargas de prosperar ser un poco pasivos para que él sea pasivo también y así golpearlo en defensa y que se quite esas esas ventajas de prosperar que le incrementan el acopio de poder como ustedes vieron me dejó desventaja de conmoción con ese especial 2 se debe a que yo tenía la maestría perdón la la desventaja de hemorragia por la maestría de las suicidas me tiró la especial 2 antes de que expirara esa desventaja por eso es que cuando tienes que darle apocalipsis se recomienda darle sin suicidas al menos si utilizas a hércules por el tema este de que te va a dejar desventajas en dado caso que tengas aplicada alguna desventaja en el momento que tira la especial entonces hay ciertas probabilidades de que de que pase eso no entonces ya después de eso volvimos les digo estoy peleando de la manera más segura posible porque teníamos que ganar esta guerra si o si si queríamos mantenernos dentro del top 10 de las 10 mejores alianzas entonces si les digo nada más hago golpe medio golpe fuerte vieron que tiene mi especial 3 porque bueno no le dejo ninguna desventaja con el especial 3 y ahora si tiro mi especial 2 porque ya le quedaba 33% de vida era si o si que se iba a morir ese apocalipsis y listo finiquitado el asunto chavos esa fue mi participación en esta guerra en la cuenta principal dos peleas extras que no tenía contemplado hacer en esta guerra lo bueno que salieron bien sobre todo contra esa claire utilizando a shang chi uff la verdad no se los recomiendo amigos fue un sufrimiento la sufrí muchísimo pero pues si esto ha sido todo por la temporada 40 amigos 12 guerras desafortunadamente no vamos a poder conseguir el top 3 esta temporada a menos que hayan doqueos no y bajen a todos los que están arriba de nosotros con lo cual son muchísimas alianzas y todas las la gran mayoría de las alianzas que están arriba de nosotros son totalmente legales entonces me sorprendería que realmente hicieran castigos de alianzas en esta temporada muy grandes no así que pues bueno ni modo a conformarnos con el top 10 por esta temporada tratar de mejorar y hacer cambios en dado caso que se necesiten porque pues si a pesar de que no fue una mala temporada para nosotros no tuvimos mucha suerte en el lado de los empates porque como ustedes saben empatamos dos guerras seguidas contra tsn ambas ambas veces y terminamos perdiendo por tiempo las dos guerras entonces a tratar de mejorar el tiempo de lucha a tratar de pues no morir tanto porque pues imagínense hubo guerras que perdimos y solamente dábamos una baja o dos bajas así que esta temporada estuvo muy reñida la temporada que viene va a ser el mismo nodo global sin embargo van a haber cambios porque porque lo más seguro que ya hércules pues va a ser posible banearlo por lo tanto va a ser un poco más complicado el nodo vale vamos a ver cómo cambia esto en los baneos para todas las alianzas va a ser interesante porque pues también vamos a poder banear antorcha antorcha humana es muy roto también dentro de los luchadores científicos pues vamos a ver cuáles van a ser ahora los baneos de los de las alianzas top no entonces chavos esto ha sido todo por el vídeo esperen el vídeo en unas cuantas horas de la cuenta secundaria voy a mezclar dos guerras la de tsn y la de legión tuvimos unas peleas interesantes así que yo creo que les va a servir les va a ayudar y bueno ahora sí el día de mañana nos vamos a ver con los premios de temporada y no sólo eso mañana creo que inicia la temporada de campos de batalla estas dos semanas que va a ser de off season en temporadas de guerra vamos a pushear lo más que se pueda en los campos de batalla en la cuenta principal vamos a ver qué tan lejos llegamos qué tan que a dónde quedamos no en estas dos primeras semanas que vamos a tener tiempo para poder jugar bastante entonces vamos a ver así que chavos ya tenemos planes para todos estos días así que vamos a estar activos y pues bueno ya saben que si les gustó este vídeo pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente vídeo cuídense mucho bye